¡POR EL PODER SENEEE! ¡Joder! Ah, sí, hombre, sí ¡Ay, coño! Se me capó el básico para arriba Con el autofill, bueno, está bien Me hacía los tres, eh, me hacía los tres como un puto pro Eso es lo que no quiero, eh, lo que no quiero es pushear, eh Me prefiero que lo haga él Porque la ven, se te pilla con un poco de distancia O lo solo que leo, o me gankar con él y lo mato igual, eh Ambas me valen, eh Ah, bueno, ambas me valen, eh Pilla la cuba, tiene un poquito de movilidad, eh Porque como tampoco me voy a traer con él ¡Eh! Y tranquilo, aquí las prisas son malas Con Vayne siempre jugáis con la regla de que las prisas son malísimas, eh Sin pasar de hostias Para que no se pase, para que tampoco lo vea fácil, eh Hostia, hostia, que pica, eh Que el señor no se amedranta No se amedranta con ti nada, eh A veranta he dicho, eh Con la polla en la garganta La rima Es que en otra vida fui rapero Fue un importantísimo cantante de rap, golfo Lo que tiene O sea, él sola, ¿sabes? Lo que yo quiera Sí, hombre, sí ¿Cómo que no lo he visto yo lo que quería desde hace tiempo, eh? No había yo Vale, ya tengo la estrella valida Ya puedo empezar a poner un poquito chulito, eh Si quiero Vale, viene mi por detrás Si me meto por aquí Hago el gordete y ya Lo demás es pegarle de hostias, eh Lo tiro para atrás Te dejo visión ahí Vale, va a flashear seguramente Pero si no flashear está muerto, eh Vale, está bien Oh, aguantó, eh Vale, está bien Le sigo friceando Está bien Vale Vale, quería la kill yo, tío Me tiró el ignite y todo, el cabrón Ah, no ¿Y por qué me salió? Pues me salió algo brillante Vale, me da que me da que Se me queda la wish perfecta, eh Oh, se me queda todo perfecto ¡Qué bien! Oh, qué bien Se celebra Se celebra Se celebra Good job Good job Vale, se celebra, eh Bueno, hemos dicho que iba a pillar El... La hoja del rey, por supuesto Contra este tío, eh Ja, bueno Con sustain Pero, pero con sustain ahora Bastante sustain, si total Si no tengo que matar a matar Igual por la pasiva, eh De la W Y estoy por subirme la pasiva Es que me gusta mucho subirme la Q, tío No sé ningún botón de te cojo, eh Igual te cojo las pelotas Que, ah, te cojo el cuello Y te reviento Nunca lo sabes Y nunca lo sabrás, eh Y nunca se ha dado Donde te he cogido Antes de garchar, eh Bueno, vamos Vámonos, vámonos Vale, estaba muy bien Estaba muy bien, la verdad Estaba muy bien, eh Es que se me quedó perfecta la W Tío, se me quedó Oh, qué bien se me quedó Lo dije, eh Se me va a quedar de puta madre Coño, estaba mirando otras cosas Los meles no los puedo tocar Porque los tira muy bien, eh Vale, me tengo que farmar esto Tranquilico Ahora No tengo ninguna prisa, eh Tengo aquí Tres o tres oleas Eso no me he podido pillarlo Ese sí Ese sí Ese también Vale No, no llega a estamparlo, eh No llega a estamparlo, está bien Tres estamparlo ahí en la pared Pero no tienes rango ni flash, eh Puedo hacer un... Puedo hacer un flash Pero esto que te va a costar eso de poco Otra pasiva te lleva, ese cabrón Que te reviento, eh Vale Y estamos bien Y es lo que digo, eh Por eso el sustencito, ¿sabes? Porque ya no me pongo aquí Me pongo a farmear O se va y sigue perdiendo O viene el Ekarim Del Ekarim de taburea hasta que no tenga r Me siento fácil Una en la boca y hasta luego Y hasta luego jamel, ¿eh? Se acabó la tontería aquí ¿Qué pasa la tontería aquí, eh? Lo podemos diviar muy fácil esto Este tío O sea, aún sin unción, eh Sobre todo ahora tengo que pusear Siempre con un ojo en el mapa, eh Es lo que más me preocupa Si no voy a agarrarme el gico Con mucho cuidado, eh Hay que se gaste la W A ver si se ha gastado No la tiene ya, eh Y yo tengo r Vale, si viene el jamel Ahora tengo más defensas todavía Vale Ah, vale Lojo en el mapa, eh Lojo en el mapa Todo lo demás me da igual, eh Eso los podes medio No lo ha farmeado Pero esto tampoco te voy a dejar Esto tampoco te voy a dejar A ver, que le metamos el Trudama, ¿eh? El Trudama que se los coma, eh El maldito gordo Y para esto quiero sustain Igual todo lo que me pegue Podemos liberarlo De hecho, esto está super liberable Ahora mismo O sea, lo clavo en la pared Cuando tenga la... Ahí, ahí Hay que sufra, eh No me puedo creer, chaval La suerte que ha tenido este tío No, no puedo creer La suerte que ha tenido este tío No me lo puedo creer, chaval Y no tenía flan No tenía forma de salir Tenía que haber tirado Antes toda la Q Y me podía hacer Si no me podía empujar Pero no le di No, porque no vi Creía que me daba tiempo Pero con lo que corre el cajón Me empujó a la Q, tío Fue terrible, eh Bueno, va Fue terrible, tío Qué rabia Buena mano, mi venido Bacha, no voy a hacer eso ¿Sabes? Eso es que ya me he pillado tarde Para hacer nada Bueno, se pongo que he hecho aquí He hecho aquí, he hecho aquí Sí, capen, sí, capen Ay, qué rabia, tío Qué rabia Me ha fallado la Q Pero no sé si lo ha dado aposta No dudo que lo haya hecho aposta Pero fue terrible Ah, fue terrible eso, eh Bueno, no sé si lo saco un montón de faro Este mete mucha presión Con eso, con Ben, ya te vale Viene pura escalada Si puede estar sacando farmito Y choquey, eh Sé que podría estarme subiendo la W Pero es que la Q me gusta más, tío Para mirarla, eh Vale Sí, tengo, eh En caso de que se ponga la cosa fea Me vuelvo loca ahí con todos, eh Quédame ya por esta zona Pues si tengo que bajar Llegar rápido, eh Yo no quiero pusear Se me queda muy bien así y todo, eh Me queda muy bien así y todo De golfos Ahora es de fría Agua no es de fría Bueno, media vida Menos Vale, ya la pusearé Ahora sí, golfos Ahora no sé si se pusea Si ya lo castiga un poquitín Ahora es un buen momento Ahora, ahora es un buen, buen Todo, o sea, aquí está el camino Lo que abajo que se ha hecho el dragón Podemos pusear, eh Porque claro, mi único problema Es el de Karin Todo el tiempo O sea, este tío me mataría a mí En la vida, obviamente Pero el de Karin Y me curo aquí Y la misma otra vez Solo necesito que venga de Karin Y con la R, tío Marcármelo Ahora que tengo fantasmal y todo, eh Tengo buen farm, eh Tengo buen farm Está bajando por ese tío Pero no me tendría que preocupar, eh Bueno, muchas gracias Donnie Vieira Muchas gracias, amigo Donnie Vieira, eh Debe ser usted Debe ser usted galleguinho, eh Muchas gracias, amigo Grande usted Grande amigo Mi amigo, mi amigo Daniel Fue, eh Grande usted Coño, mira Me ha hecho perder un minio Culpa tuya No me he perdido ni uno, eh Culpa tuya Ya no te quiero Hostia Oh, vaya usted me he dado, chaval Hostia, vaya usted me he dado, eh Hostia, Barry Estás viejo Ya gracias, amigo Ya gracias, amigo Ya gracias, amigo Por culpa de usted Que estoy me partondo, eh Espero que esté usted Orgulloso, cuanto menos Ya gracias, amigo Grande Grande, coño Seguir puseando Tengo eso ya, eh En verdad Tengo eso ya, eh Muy atento al lago, eh La única que quizá lo ha visto Es cuando ha venido el cabrón Y podría haberlo hecho mejor ahí, eh Fue todo muy un looky Pero bueno Este macho de hecho es muy fácil, eh Si este macho es un lío No te sale el uno contra uno Porque en algo falla mucho, eh Algo está haciendo usted muy mal, eh Quería hacer eso porque seguramente quiera Seguramente ahora quiera vaquear, eh Eso es el mejor momento de vaquear Porque es la pre-canon, eh O sea, es la canon, wey Pero lo que te hace es pusear sin perder Ah, porque tiene tepillo, no, eh O sea, lo más rápido posible sin perder, eh Y se fue Que no me talaga aquí, eh Me cago en tu puta madre Sabía que ibas a hacer eso Sabía que ibas a hacer eso Es un hijo de puta Es un hijo de puta Pues voy a perder yo mucho si me voy Ahora sí me tengo que ir Pero una oleada A ti no puedo quedar con tanto oro, eh No puedo quedar con tanto oro Tengo este item que es demasiado bueno en mí, eh No perderé mucho Bueno, una oleada me da igual, eh Me da igual Voy cien, cien, cien de farm a los doce Muy mejor de lo que quiero, eh Mejor de lo que quiero Una mensita después ya haré por culo, eh Bueno, este tío ahora lo matamos fácil, eh Tengo fantasmal y todo Lo único que importa es que no tire la R Tiene que tirar la R se va Tiene que tirar la R se va Tiene que tirar la R lo rey en todo lo rey en todo lo rey en todo lo vivo, eh Bueno, visión para que no falle Pues ya es, eh Vale Está bien, está bien Ah, bueno, está bien, eh Está bien, está bien Con que ya fui Vale, buena Vámonos Estaba viendo ya que se están calentando Lo estaba viendo yo Creo que tengo R, tío Una vez ahora con la pasiva, tío Me curo un montón, ¿eh? Estamos bien Tío, eso Vale, todo bien visto, Gary Que me lo juegue ahí, ¿eh? Que despacito que viene Cuidado porque ahí tiene el ahora No tiene R, ¿eh? Lo puedo pusear otra, de hecho No es canon, ¿no? Lo voy a pusear otra golfo Si se queda y lo mato, ¿eh? Solo puedo irme a bajar Ahora mismo lo que importa Es pusear rápido, ¿eh? Vale Vámonos Vámonos, estamos bien Voy a tirar la torre ya si quiero Pero me estoy disfrutando, coño Quiero seguirme pegando con él No, que le bailé a ese tío No sabía dónde estaba, ¿eh? No sabía dónde estaba ninguno de ellos Sí, vas a ir listo Sí, vas a ir listo Para esa panda de golfos, ¿eh? Vale Vas a ir listo para esa panda de golfos, ¿eh? Bueno, tengo un montón de ataques pitas ahora, además Esperate que pille esto, ¿eh? Pille esto y después me voy a hacer una build Innovadora, ¿eh? Innovadora del anciano, ¿eh? Confía en mí Si viene el caballo ¡Que venga el caballo! ¿Qué ha hecho? Si no, que va a hacer que mata a los dos Si viene cada vez que venga el caballo Ya me carga a los dos Una coloja del rey Ya soy demasiado fuerte ¡Jeje! Luego tiene una pequeña vein, ¿eh? Qué joven me A mí lo que tienes que hacer Es campearle en early Lo único que puedes hacer contra ellos Si no, va a hacer eso Y que te salga bien Te va a salir una vez bien Pero no te va a salir siempre Menos cuando hablamos del viejo Menos cuando hablamos del viejo Que es muy listo, ¿eh? Ya he llegado a este punto Ya es difícil que me la líen Ni viniendo los dos, ¿eh? Ya lo habéis visto Ni con los dos, ¿eh? Vale Como gustaría frisearle Pero creo que no puedo frisearle yo aquí No puedo frisearle, ¿verdad? Vale, luego le tiro la torre Y paso ya Y espero Y es baita que venga el Ekarim Y mata a los dos Es lo que puedo hacer Que igual me matan Si viene el Ekarim Y igual entre los dos Como me como Lo bueno es que como me como un CC Me como todos, ya Y ahí me muero Es lo que tengo que impedir, ¿eh? Es lo único que tengo que tener cuidado, ¿eh? Todo lo demás Vamos, vamos a hablar Ponte, ponte Ponte, mi niño Te voy a guardiar, ¿eh? Que no veo nada Te voy a guardiar Y no veo lo que me viene Con un tirico más te entra, ¿eh? Con un tirico más te entra, ¿eh? Con un castigo sin que me de la torre, ¿eh? Toma, tío, a ti Ya te puedo ir Ya te puedo ir, mi niño Ya te puedo ir Ya te puedo ir, golfo Ok, me Te vao, te reviento, ¿eh? No te veo, te reviento Usted, verá, ¿eh? Mira, ya no me avisaste No, no, yo aviso El que ha avisado traído Usted va a te Te pongo el cuello como un buitre, ¿eh? Te pongo el cuello como un buitre de la sabana, ¿eh? Usted, verá Buena Bien chocato Ahora tiramos esto Tú no creo que limpies nada, ¿eh? Muérete ¡Muérase! Muérase Y pues ya vamos Buen trabajo Ya veis, este macho es muy fácil Viene y ahora va a ser dios O sea, si yo era fuerte En top para ser muy buena Porque casi todos los machos son muy fáciles Ahora va a estar full tank Es la season Pues que hay mucho tanque Pues te he jugado bien Te he jugado bien Todo el mundo feliz Con el susto me ha dado Era un brillo muy raro, tío Han cambiado el color de las plantas Pensé que subía la de Karen Digo Pensé que era la de Karen Digo, si no lo he visto ¿Qué pasó? Bueno, parece que tenga haps yo, ¿eh? Para el juego, ojalá de como esquivo, ¿eh? Uh, tengo la rage Tengo la rage blade Uy, tengo la rage blade, ¿eh? Y tengo la rage blade, ¿eh? Ah, bueno Que venga el caballo Que venga Ahora mismo viene todo el equipo Que no me lo farmeo Vale Ahora me voy muy fin, ¿eh? Joder, ya con estos ítems Pues súper gordo Vale, me gustaría irme ahora abajo Y hacer split, ¿eh? Quizás debería ir yo abajo Pues yo soy el mejor duelista Ahora mismo Ahora mismo soy el mejor duelista O sea, en uno para uno Creo que me comen la... De hecho, en uno para dos Creo que me comen la polla Todos también Ahora mismo Y que el ADK se vaya a mid A pillar el far de mid Que es donde más safe se ha estado Porque si no No puede tener problemas, ¿eh? No sé cómo se juega Sobre niño en el alto, ¿eh? Cuando se acaba la fase de mida Normalmente El que tiene capacidad de duelo Van a la silence Y el que tiene que farmear Squishy Que tiene que ir con cuidado En mid ¿Por qué? Porque en mid Suele tener mucho menos recorrido A esta base Y suele ser... Eh... Suele tener más visión Por eso, ¿eh? Esa es la loca, ¿eh? No ha querido No ha querido Hombre Sí que quiso Sí, hombre, sí Con esa orilla Te quería enfrentar Al quien llaman el ilustre, ¿eh? Te lo creas clarísimo ¿Qué va a venir el camelgo, tío? Pero bueno Estamos jugando por el espectáculo Vamos a ver Espera, que venga Y le damos, ¿eh? Que venga y le damos, ¿eh? He estado hasta la V2 No debería tenerla Ah, pues sí, tenía Chivo para arriba Me puedo tirar la R aquí Me da igual Seguimos pegando Ahora que se pueda nervioso, ¿eh? Tiramos la pasiva Esa es Y ya está afuera ¡Qué guapas ven, tío! Es que jugar con los ranguitos Y tal Más con la puta runa Este te aumenta Es la polla Esa ya no puede Ese tiene que apuestar ahí, ¿eh? Tiramos eso Salta ahí, si quieres, ¿eh? Ay, Dios Me voy a pasar esta partida solo ¡Je, bebé! Eso pesa esta partida Me la pasa, pasa Hostia Coño Que no quedaba oleada Pensaba que quedaba oleada Me callé, ¿eh? Cuidado por que ahora Si ven en el camino Sé que estoy donde Pero está arriba Vale Y así es Por eso Vayne tiene que ir siempre Al lugar en el que Tienes que buscar El uno contra uno El uno contra uno Vayne Tiene algunos counters Muy pequeños Pero normalmente Creo que no hay pocas cosas Gana una game jugada, ¿eh? Y me lo da la ilustre Que la juego bien yo, ¿eh? A esta cabrona La juego bastante bien, de hecho Que la juego bien a la cabrona, ¿eh? Ah, bueno CDR Me sale más vida Me sale más vida Me sale más vida, hombre Pero bueno Hostias Hostias Era anciano, ¿eh? Nadie lo esperaba Vale, me voy a ir a todo Para matar a este tío Más que nada Es que soy capaz de dejarme atropellar Por la era Si hace falta Hay dos tíos abajo Vale, está también Diana Podemos aprovechar En verdad Para hacer el varón Es que hacen cosas muy rando Con una vez no podemos hacer Podemos hacer Sion y varón, ¿eh? De hecho Sion y varón y jeje No me da tiempo No hacerlo Si no me da tiempo Me da igual ¿Quién tanquea esto? Hay tres tíos abajo ¿Quién tanquea esto? Es frío, es frío Tira la cua aquí Porque se resetea más rápido Es ascal Es el viejo Es ascal del anciano Es que fácil Nunca lo hubiese hecho a nadie Yo soy buenísimo Yo guío Yo guío Oye, socal ¿Eres? Un socal es de miedo ¿Eh? Un socal es de cagarse Me voy a poner en medio Si le quiere tirar la aerea Ese tío está muerto O sea, no creo que me guanchote Va tanque Está cargando la cua aquí Hostia Tiro el TP Tiro el TP Yo no voy a tirar el TP ¿Qué preguntes a mí? No, tiro el TP Tiro el TP Tiro el TP El viejo zorro Ah, bueno Fue listo Ah, fue listo El logro sí o fue No es que lo está haciendo mal Es que realmente contra mí Tenés poca opciones O sea, pobrecillo No me gustaría estar en este matcha No me gustaría estar en el matcha Que está él, eh Pobrecito mío Ah, pobrecillo mío Ahora voy Ahora voy yo Un cabrón agua A ver qué pasa, eh No, era lo único Que no me podía Lo único que me podía comer Era la puta cárcel, tío Pero estaba atento A todo menos a la cárcel Soy gilipollas Vale Ah, estaba atento A todo menos a la cárcel Me dudo un gol hoy, eh Menudo un gol hoy Estaba atento A la R A la R del Del listo Y me vino a la cárcel Desde un punto ciego, tío No lo voy Pero bueno, está bien También tenemos nachos Sí, pero seguramente torre, eh Bueno, está bien, está bien Tío, ya saben nachos Ya saben nachos Que aún tenemos Otro empujón, eh Quizá deberíamos de jugar El dragón Eso sí, eh Intenten estar Yo llego en 10 segundos Llego sin R Pero No necesito Ahora hemos sido peligroso Pego mucho, eh De hecho creo que ni me tiró a mí la Q El cabrón Creo que le fue de potra, eh Juraría que fue de potra esa Q Pues fue una Q muy random, eh Me tiré la Q hacia un lado Iba corriendo en el lateral Y me comí una Es muy raro Eso no te la da ni fake Ha sido potra, eh Vale, espérate que llego, eh Salva... Ah, no, se llevan ya el alma Estoy de este gilipo Cierra, no, cierra lo para arriba Si no cierran por arriba Lo agarro yo por abajo Lo agarro de las pelotas, eh Ah, bueno Ah, hombre, sí Se lo dejo a ustedes Papá Lo dejo a ustedes, eh Jogámonos Y felices Felices que estamos, eh A ver, tengo un golpe de suerte No he tenido Con la bien del viejo, eh Oh, tengo eso, ya Tengo eso Déjenme comprar ¿Le vas? ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago con este gilipo? ¿Qué puedo hacer ya 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 con este gilipo? Estaba atento a eso, eh Lo hubiese esquivado Si hubiese sido necesario Que no le pillaba el talón, eh No tengo R Sin R no puedo ahí, eh No vamos, eh No vamos de aquí, eh Nadie nos invitó a esta fiesta, ¿verdad? Nadie nos invitó a esta fiesta, eh Hostia, corazón de hacer 800 de vida Más todo lo que voy a pillar, eh Más todo lo que voy a pillar Dame esto, dame esto Que me gusta Esto que me pone cachondo Vale, esto y esto, eh Eso y esto, eh No, no he echado unas buenas risas ahora Yo no he echado unas buenas risas, eh ¿Cómo va el Jhin? Si, en un 5-2 lo reviento No lo reviento Lo reviento al puto Jhin como quiero, eh Más que nada Pues estoy invisible todo el rato Con esto subío Vamos con un rey, eh Con la tontería tengo 800 de vida extra, eh Recuerdenlo Recuerdenlo por qué importante Con la tontería tengo 800 de vida extra Y meto 2-320 con un trallazo Ah, está bien Balance del ítem este Este ítem está rotísimo Chivo eso Acentra todo, eh ¿Dónde vas? Me quedo aquí No tengo rodas para ningún lado Rodo para adelante Estaba dejando eso Para rodar para adelante Sí, hombre, sí Estás flipando, tú Estás flipando, eh Se ve que no me llegó por el piso Yo sabía que no llegaba, eh Me quedo hasta aquí No lo de que me quedo quieto Si no llega Me conozco Hostia, esto es lo único que me jode Las cuas sí que me como De un sitio que no se ven, eh Esas son las que yo tengo que tener cuidado Es lo único que puede matar ahora Me podría hacer un fajín, de hecho Para eso, eh Si me hago un fajín ya Jeje Me hago las 5, si quiero Podría hacerlo, eh Me hago las 5 Vale Se va a ir en un pico, eh Necesito daño Joder, está a punto de estrellarlo por ahí, eh Está bien Está bien, está bien Me hago las Joder, ya fue Voy a tirarlo con el puto pantano, eh O ni eso Le refiero el daño Igual no llega No, no llega No llega por ahí Llega hasta la runa Incioneando, eh Bueno No, si no lo ha hecho del todo mal este tío De hecho, de su equipo Puede ser el que no se esté quedando encima Pero Ha tocado Posiblemente super counterpeak Y lo lleva el ilustre Eh, está jodido Está jodidísimo, eh Jodidísimo, eh No han pasado la lupilla Tengo que tirar una lupilla Parece que están preparando Bueno, vienen todos aquí Pero rápido, eh Ya, ya se nota ya Ya se nota que venían Querían un poco de mi culete Que era un poco del fufu, eh De la pequeña, ¿veis? Error a nivel 3 Ahora ya soy Dios Ah, puta mía No me llegó el stand tope ¿Cómo que usted gastó todo, no? Ah, bueno Sí ¡Pero jamedo! Sí, hombre, sí Está más muerto En cuanto se te pase, eh No hace el on te pillo Pero fácil, eh Cómo no, espérate Si no tiro esto Me mata con la W, eh Cabrón Que lo voy a tiempo Vale Partida sencillita del anciano Partida sencillita para el anciano Parece La M salvó otra vez Es que tiene todo Para salvarse ese tío Me tiró placer el cabrón ¿Tiene un odio? Me ha cogido un odio Tiene un placer Solo para matarme ¿Pero qué te he hecho yo? Parece romperte la partida Qué peligrosa Vayne arriba, eh No es por ningún lado Estoy en todos los lados Y estoy en ninguno Estoy en todos los lados Porque te va a todo el mundo ¿Pero dónde está? Ah, no estaba ninguno No puedes ni verme No puedes ni oler A la joven Vayne No puedes ni ver A la joven Vayne Vale ¿Cómo que eso fue? Pues bueno Por nada ¿Qué os iba a explicar? Pues creo que os estaba Lo que os decía Espero que lo hayáis pasado muy bien Y pues nos vemos La siguiente Homésico enorme O sea, cuídense Venga, cuídense